Las autoridades del Ministerio de Salud y de Protección Civil lanzaron hoy la segunda jornada nacional de prevención del dengue en la que se insistió la gravedad de la enfermedad y como las mismas instituciones tienen focos de infección. Esta vez la segunda jornada se llevará a cabo en las instancias gubernamentales, centros de estudio y otras en esta capital. La idea, según explicaron, es para tener un diagnóstico y registro de cómo las instituciones cumplen con las normativas. La jornada pretende hacer o incidir significativamente en la reducción de la proliferación del vector de la enfermedad del dengue. Yo creo que esta fase institucional, y me gusta mucho lo que hacía señalado antes, implica que todos y cada uno de nosotros tenemos que preocuparnos por el lugar donde vivimos. El informe preliminar de la zona paracentral y oriental dado a conocer por las autoridades revela que los actores que trabajan en la prevención mantienen focos de infección en sus locales. Tenemos cuatro alcaldías positivas de 32 inspeccionadas en la zona oriental, 30 centros educativos de 368 inspeccionados, que es aproximadamente un 8%, un 17% de las iglesias inspeccionadas también, un 20% de los establecimientos de la PNC. Todo esto están positivos a crederos de Zancudos. Debido a la situación en los centros de estudios, el ministro de Gobernación anunció que se reunirá con el titular de Educación para abordar la problemática. Las autoridades mantienen alerta naranja por el dengue en 18 municipios, alerta amarilla en 140 y alerta verde en 104. El cuadro de estadísticas de la enfermedad revela los siguientes datos. En lo que va del presente año se reportan 11.983 casos sospechosos de dengue. De estos, 3.887 han sido confirmados como dengue clásico, 67 como grave y solo se reporta una defunción. Las autoridades están conscientes que deben aumentar los esfuerzos debido a que se insistió en la gravedad de la enfermedad si no se realizan las acciones preventivas correspondientes. Fidel Tolosa para Tele2.